Máquinas se vienen por ahora, tan solo por ahora, lentamente al sector de largado. El piloto Álvarez Neumático, Sebastián Burgos, va a la cuerda. Llega Brian Madrid y se pregunta, ¿qué hago yo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Vamos a acelerar, pibe. Está Kevin Altamirano y está Fernando Salomano, ya está Roy. Julián Mérgez, Caputo y Daniel. Pascual Colturi, Juan Cruz Rodríguez y Ulmán. Se va a alargar. Aumenta la expectativa, avívalo por el 8.40 con el equipo de la Zapa. Alargaron. Con Álvarez Neumático, distribuidor oficial Pirelli. Y le largó Madrid, otra vez adelante, pero Burgos va por adentro. Entonces Burgos se va, se toca con Madrid, se toca con Kevin y Saldamando. Salta al segundo puesto. Atención, porque viene, viene, viene Burgos a la curva 4, pero Saldamando lo va a correr. Pasa Burgos, pasa Saldamando. Mirá, mirá cómo está la máquina de Roy. Ahora en el tercer puesto con Brian Madrid, que quiere ser cuarto con Kevin, que está en la quinta ubicación. ¿A dónde me voy? A las tres, al corazón de boxe. Viene Burgos, viene Burgos, cumple otra vuelta de carrera. Color Shop, le damos color a tu vida de nuestras cinco sucursales. Por supuesto que Madrid no tiene que aguantar a Kevin. Que Kevin le tira el auto por adentro, va a ser cuarto Kevin. No le quedó la tranquilidad. Segundo Roy. Y entonces Roy salta ahora a la segunda ubicación. Viene la máquina de Burgos para cumplir otra vuelta de carrera. Pasa Roy, pasa Saldamando, pasa Rubio, pasa Kevin, pasa el FECA Hidalgo. El puntero en la red está puesta. Rectificación a Saldamando, garantía en la reparación de tu motor. Al final Kevin le tira el auto por adentro a Madrid y ahora sí le gana la posición en la curva 3. Viene el puntero, pasa Burgos, pasa la máquina siempre. El piloto va ahí en repuesto. Es que ir hablando de la máquina de Javier Roy. Saldamando lo aguanta ahora a Kevin. El puntero en la 3, vuela, vuela, vuela. Es lo que vuele al piloto Álvaro Neumático que entra en la última vuelta de carrera. Baila repuesto desde Corrientes 349. Todo para tu auto. Pasa el FECA que también pudo con la máquina de Madrid. Pasa Juan Cruz Rodríguez. Me voy, ¿dónde? A la 3, viene Burgo, viene Burgo, viene Burgo. Va a ganar, ganó, ganó, ganó. No se va a Burgo. Segundo. Termina la máquina de Roy, tercero Saldamando.